No, no puede ser que yo vuelva a querer a quien mil veces me engañó, quien con mi vida dudó, quien mi existencia por siempre marchitó. No puede ser, no, no puede ser que te vuelva a querer. Apártate de mi lado, no pretendas volver, pues todo el amor que te tenía, lo tronchó tu proceder. Pensabas que toda la vida, ibas a jugar con mi querer, pero todo te ha salido al revés, ya ves que fácil te olvidé. Pues cómo no voy a llorar, riquiata, si el que no llora no más se acuerda de lo malo que le han hecho en esta vida. Apártate de mi lado, no pretendas volver, pues todo el amor que te tenía, lo tronchó tu proceder. Pensabas que toda la vida, ibas a jugar con mi querer, pero todo te ha salido al revés, ya ves que fácil te olvidé. Pensabas que te olvidé.